Vamos Adolf, te echo una carrera hasta el fondo del pasillo El último que llegue será el ganador, ¿vale? 3, 2, 1, ¡ya! Vamos Adolf, no corres Adolf, ven aquí Pero ¿por qué no vienes? Bueno Adolf, tú quédate ahí, ahora voy ¡Que voy Adolf, tú quédate ahí! ¡Que voy! Mira lo que has hecho Adolf Has roto la caja de música de papá Bueno, no te preocupes, diré que he sido yo, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Hola hijo, ya estoy en casa ¿Qué tal la atención? ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Mi caja de música! ¿Qué ha pasado? Ha sido Adolf, lo he visto todo, ha sido él No me pegues, por favor Adolf, mira lo que has hecho Ahora, ¿cómo voy a relajarme sin poder escuchar a Rick Astley? Vamos papá, no te pongas así ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a comprar otro? Adolf, nada, da igual, no importa Esta caja de música ya está vieja Y a veces, a veces hacía cosas muy raras Os ordeno en nombre de Lucifer Que derraméis la sangre de los inocentes Sí, tienes razón Coged los mátulos, niños Nos vamos de compras Bien, nos vamos de compras Adolf, Adolf, Adolf Nos vamos de compras Oiga, 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 oiga Usted, usted, animales No poder entrar aquí dentro, ¿ah? Oh, vaya No pueden entrar Lo dice muy bien, claro Mirar cartel Oh, vaya Lo siento Tranquilo papá Tengo una idea Pero hijo Se nota mucho que sigue siendo él Esto es absurdo Que no, papá Ya verás cómo entra Si, si, si Es que no se parece a él ¿Verdad? Confía en mí Saludos, bienvenidos a la tienda de Hammerhook Comprado, Iros Vaya, pues, pues Sí que ha funcionado Amala, tú Tener cara de querer comprarme algo Tú, querer algo Buscar algo especial Hola, sí Venía por una caja De... ¡Ah! Tú, buscar cajas, ¿ah? En este mundo está lleno de cajas, ¿sí? Sí, sí Pero Una caja de música ¿Entiende? Música A mí gustar música Tú no gustar música Tú ser raro A todo el mundo gustar música Sí, sí Pero Pero estoy buscando Una caja de música ¿Una caja para música? ¿Tú querer guardar música en caja? Oh, Dios Niños ¿Por qué no vais a buscar algo por ahí Que os interese? Creo que esto me va a llevar tiempo Vale, papá Vamos, Adolf Vamos a buscarte algo ¡Que le ven y no! Anda, mira, Adolf Esta máscara se parece mucho a ti Jeje Me la voy a poner Mírame, Adolf Soy tú Me cuesta bastante respirar Me ahogo No Busco Una caja de Entonces tú buscar música cuadrada No, esto no existe Música es el sonido No cubo Anda, Adolf ¿Qué será esto? ¿Eh? ¿Esto para qué sirve? Oh Oh, oh Me gustan mucho música Gustan música que suenan violines y gaitas ¿Tú sabes qué género yo hablar? ¿Quiere hacer el favor De venderme Una caja de música? Ah Tu querer caja de música Caja de música Haber empezado por aquí Ah, yo tener caja de música muy bonita Acá Ay, que me tapa Sí, 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 esa por fin Sí, esa es Gracias, gracias Adolf, 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 Adolf Esto nos apaga Adolf ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame, no te quedes ahí parado Ayúdame ¿Qué hago? Hijo mío ¿Qué, papá? Coge lo que quieras Nos vamos ya ¡Bien! Venga, Adolf, vámonos Gracias por comprar en la tienda Amel Que tenga un buen día Amel Qué calor Oh, sí, encantador Bueno, papá Esta caja de música Sé que suena bien Pero, hijo ¿Quieres quitarte esa máscara? Te cuesta respirar No A mí me gusta Y ahora me también me gusta Bueno, vale De acuerdo Haz lo que quieras Voy a poner el disco de Rick Astley Oh Oh, sí Adolf Adolf, ¿qué te pasa? Adolf, ¿qué te pasa? Adolf, para No te gusta la canción Adolf, para, para, para Adolf, Adolf, no Vale, papá Creo que no le ha gustado la canción Me parece que vamos a estar de obras, hijo ¿Dónde, mira? Carbón Adolf, para, 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 para Adolf, para, 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 para Adolf, para, para para